Bueno, de revisión de lo que es la estrategia de la calle para poder plantearla con mayor fortaleza. Hubo un alzamiento en un cuartel muy importante del país y terminaron sustrayendo varias armas. Y es un camino que a todos los venezolanos nos preocupa, porque cuando la población siente que se le cierran todos los caminos constitucionales y electorales, pueden caer en la tentación de apoyar ese tipo de vías, ¿no? Porque sientan que no hay otra. Bueno, Venezuela, todos los días hay una noticia, a veces buena, a veces no tan positiva. Está con nosotros Valdo Muñoz. ¿Quién mejor que Muñoz? Presidente del Grupo Editorial Venezolano. 25 años sirviendo a la comunidad en el sur de la Florida. Muchas gracias. Qué placer. El placer es nuestro por venir al programa. Dígame, son tres noticias importantes. ¿Este grupo de militares, quiénes son? ¿Y a quién representan? ¿Son legítimos? Claro, totalmente legítimos. Y es más, tienen tanto mérito que sin ser activos, lograron penetrar un batallón del ejército con gente que es perteneciente a otro elemento de las Fuerzas Armadas, que es la Guardia Nacional. Lo penetraron, sustrajeron las armas que se habían propuesto y salieron. De tal manera que el objetivo lo lograron 100%. Y así lo han dicho. Y siguen en la resistencia. Ese es un grupo entre civiles y militares comandados por un capitán que está siendo buscado desde el año 2014 por el régimen y no lo han podido... ¿Y estaba en la clandestinidad ese capitán? Está en la clandestinidad, totalmente. Está en la clandestinidad. Y hizo esa acción cívico-militar y promete seguir haciendo acciones. No es un golpe de Estado, que se entienda bien. Es la aplicación de dos artículos que establece muy clara la Constitución. El 330 y el 350, que es una rebelión, en este caso militar, cívico-militar, pero que lo establece la propia Constitución. Pero es que esto es el preludio para una guerra civil. Bueno, yo... Una guerra civil, ¿cómo se define? Es una batalla entre dos cuerpos armados. Pero es que nosotros estábamos desarmados o seguimos estando desarmados. 120 FAL no es un armamento como el que ha dispersado... Eso fue lo que lograron llevarse de la base de Valencia. Como lo que ha hecho el régimen desde que Chávez estaba ahí, que ha armado la población. ¿Qué pasa con la oposición? Bueno... Es mi opinión que la oposición está un poco distraída o que no hay un liderazgo o que no hay una dirección recta para darle directrices a la población. Yo creo que es lo último, ¿no? Yo creo que la oposición ha hecho un gran trabajo, ha venido trabajando... No es fácil y ustedes... Quizás tú, porque no viviste en Cuba, pero los que han vivido en Cuba, saben que no es fácil. Los que han vivido en dictadura, no es fácil luchar contra una dictadura. No le puedes poner el muerto, nadie quiere, eso lo sabemos. En primer lugar... Ustedes 130 muertos y dijeron calle hasta el final. Y vamos a seguir hasta el final. Aquí no está planteada otra alternativa, sino salir del régimen. Utilizando los mecanismos constitucionales y cualquier otro mecanismo que sea valedero desde la rebelión social hasta la conquista electoral. Sabemos que la FIA es la vía más difícil electoral. Es casi imposible. Por eso se están activando todos los mecanismos. Y el régimen lo sabe. El régimen está consciente de que está débil, que ha perdido la calle, que no tiene pueblo. Claro, pero el régimen, como usted me dice, logró establecer una constituyente que hasta la misma compañía que contaba los votos dijo que era un fraude. Bueno, y es un fraude y más de 50 países... ¿Y dónde están los legisladores legítimos? No, están en la propia asamblea. Porque ellos decidieron ayer ir a reunirse en la Casa Amarilla, que es la sede de la Cancillería, no en la Asamblea Legislativa. ¿Por qué no se van a reunir en la Asamblea? ¿Es ahí donde están sus puestos? No, no, ahí se van a reunir los nuestros, la única, la auténtica asamblea. Los otros se van a la Casa Amarilla, que es la sede. Del Ministerio de Relaciones Exteriores. Para desde allí elegir la nueva constitución. Que Venezuela, ningún contrato que se haga, ninguna operación financiera que se haga, va a ser reconocida porque esa asamblea es irrita, ilegal desde su nacimiento. La fiscal sigue siendo la misma, el defensor sigue siendo el mismo, o aun cuando lo hayan nombrado fiscal. ¿Qué piensa usted que tiene que hacer los Estados Unidos? Algunos consideran que los Estados Unidos pueden hacer dos cosas, dejar de comprar o dejar de vender. ¿Dejar de comprarle petróleo o dejar de venderle a los refineros? Yo creo que ese sería como un último recurso. ¿Por qué último recurso? Porque no creo que... ¿Qué más hace falta ver? Bueno, están haciendo acciones individuales, metiendo en una lista a una serie de personeros del régimen, vendrán acciones colaterales como, por ejemplo, no podrán hacer operaciones en dólares, operaciones financieras, de crearles una limitante de sus operaciones financieras, que creo que el no comprar petróleo no sea a quién va a beneficiar, o no sea a quién va a perjudicar. Yo de entrada creo que beneficia al régimen. Beneficia al régimen. Al no comprarle petróleo. No, no, al dejar de comprar se beneficia al régimen. ¿Por qué? Porque ese es el argumento que va a utilizar. Yo pobre víctima. Pobre víctima y además por la experiencia cubana. Pero bueno, en este caso no hay un embargo comercial. Los Estados Unidos han mantenido todo tipo de relaciones, comerciales, sociales, diplomáticas, todo. Entonces, los gringos no son tan malos en este caso, ¿no? No, 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 yo no estoy hablando de que sea un vuelo de mal. No hay excusa. Yo creo que ellos tienen, el gobierno norteamericano tiene medidas que puede ir aplicando a medida que las circunstancias se vayan a presentar. ¿Dónde están los militares venezolanos para volver al principio? Bueno, los militares dignos los hay. Los militares dignos los hay. Pero no han levantado la voz. Bueno, no la han levantado, la levantarán en su momento, porque esto es un proceso largo, duro y combatir con un régimen no es nada fácil. Van a salir y el pueblo va a salir y este régimen se va a caer. Un abrazo. Igual, María. Dios bendiga a Venezuela. Amén.